Aquí con nosotros, nos vamos rápidamente a lo que sucede en el Senado de la Nación. Habla la senadora Cristina Fernández de Kirchner, la escuchamos. Un problema, señora Presidenta, también le impacta terriblemente en el déficit comercial, porque obviamente la importación tiene que ser pagada en dólares. Con lo cual, además de producir inflación, han aumentado el déficit comercial y no van al autoabastecimiento. Y la tercera cuestión, señora Presidenta, que tiene que ver con que a raíz de la concentración energética que hay, resulta ser que están ganando fortunas empresas energéticas vinculadas al Presidente de la República Argentina. Y también se produce esto en la provincia de Buenos Aires. Senadora, no, no, pero diga... A ver, yo le doy más tiempo que el habitual, porque todo el mundo lo sabe, para que usted pueda justificar un pedido... Son 5 minutos 58... Por eso, pedido de... Pero, perdón, estamos hablando de un pedido de preferencia, para explicar por qué la preferencia. Todo el mundo lo ha dicho en un minuto. Y sí, y le estoy explicando por qué la preferencia. Pero ya está haciendo... ¿Sabe lo que pasa, señora Presidenta? Ya está haciendo el debate sobre el tema. Permítame que le diga que cierre, porque no... Es importante que tratemos este tema, señora Presidenta. Por supuesto, pero usted está haciendo el pedido de preferencia y se va a dar voto, probablemente. Sí, señora Presidenta. ¿Sabe lo que pasa? Que más temprano que tarde, el gobierno lo va a tener que abordar también. Lo estamos abordando... Bien. Todo el tiempo. Preferencia con despacho, si puede ser, por favor, para la primera sesión del mes de mayo. Tratar esta cuestión. ¿Algún otro pedido de preferencia? Gracias, señora Presidenta.